Acá vas a encontrar el video más completo acerca de la instalación de principio a fin de un marco y una puerta de madera. Soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela y este es tu canal favorito, Carpintería Creativa Moderna, donde te doy todos los detalles que necesitas saber acerca de los diferentes proyectos de carpintería, bricolaje y además muchos trucos para que aprendas a utilizar eficientemente tus herramientas para lograr ese proyecto que tanto buscas. Y hoy vamos a hablar de algo que es muy interesante. Te voy a dar los datos de principio a fin para que sepas colocar en una hora limpia una puerta de madera. Vamos a dividir este video en cuatro etapas. La primera vamos a hablar un poquito acerca de cómo son las puertas de madera. Después te voy a indicar cómo fabricar e instalar un marco fabricado con listones de madera de pino. Después te voy a enseñar cómo sujetar correctamente la puerta con las bisagras a ese marco. Y para finalizar te voy a enseñar cómo instalar correctamente una cerradura en esa puerta. Primero que todo te voy a dar unos conocimientos generales acerca de las puertas de madera, que en líneas generales se viven en dos tipos. Puertas macizas o puertas rígidas, que como su nombre lo dice, son de madera maciza, son totalmente sólidas y son generalmente utilizadas para las puertas de casas o apartamentos. También existe otra variedad, que es la que seguramente habrás visto más comúnmente, que son las puertas tambor o puertas entamboradas, que suenan un poquito huecas cuando las tocamos. ¿Y por qué? Porque en efecto no son de madera rígida, son unas puertas huecas cuya conformación está simplemente pensada para dividir los espacios internos en casas, apartamentos u oficinas. ¿Por qué se da esto? Porque obviamente necesitamos una puerta maciza que nos dé mayor seguridad para la entrada principal, mientras que para los espacios internos estamos más que bien con una puerta entamborada. En cuanto a dimensiones o medidas de las puertas de madera, pues tanto para macizas como entamboradas suelen ser las mismas medidas que vamos a encontrar en el mercado. Si bien las podemos fabricar nosotros de cualquier medida, lo que vas a encontrar en el mercado es lo siguiente. 2,10 metros de altura. 210 centímetros suele ser la altura de todas. De hecho, suele ser así porque responde al estándar de cómo va a estar fabricada cualquier casa o apartamento. Igualmente, lo que va a variar es el ancho dependiendo del uso. Para la entrada principal solemos utilizar puertas de 90 centímetros de ancho, mientras que para las puertas de división interna de oficinas, casas o apartamentos, vas a encontrar puertas de 80, 70 y hasta 60 centímetros de ancho por los mismos 210 centímetros de altura. Desde luego que las puertas macizas, como su nombre lo dice, son puertas de madera sólida. La que tenemos que conocer es la puerta entamborada para poder trabajar en ella apropiadamente. Bien la vayas a fabricar tú o conocer cómo está conformada la que puedes comprar en cualquier aserradero o carpintería de tu confianza. Para la conformación de este tipo de puertas entamboradas, tenemos que estar conscientes que básicamente son un bastidor hecho con listones de madera, más o menos, como este que puedes ver por acá. Este es de pino, puede ser de otra madera de la que a ti te guste o de la que haya en tu país. Y este listón puede ser normalmente entre 3 a 4 centímetros de grosor, para que luego podamos colocar las chapas en la parte del frente y atrás que nos den el grosor definitivo de la puerta. Vamos a utilizar dos listones verticales que vienen dados o por el estándar 210 centímetros de altura o por la medida que tú requieras según el marco en el que luego la vayas a instalar. Y a lo horizontal vamos a colocar 8 o 10 listones de la misma madera de pino o de la que tú estés utilizando. Son el mismo tipo de listón, tanto vertical como horizontalmente. En la parte de adelante y de atrás de nuestra puerta vamos a colocar una chapa, una pieza de contraenchapado que suele ser, como esta que ves acá, de unos 5 milímetros de espesor, que puede tener el acabado de chapilla de tu preferencia o el que encuentres según la zona donde tú lo vayas a fabricar. Igualmente sobre ese enchapado podemos colocar luego un laminado decorativo como los de marca fórmica o la que tú consideres adecuada. En cuanto a la parte interna, continuando con los datos importantes que tenemos que saber, es muy importante que sepas que en la parte intermedia le vamos a colocar generalmente la cerradura. En esa parte intermedia vamos a utilizar unas piezas de madera generalmente a ambos lados o una pieza corrida de madera del mismo grosor de los listones con los que conformamos la estructura. Y está pensado para que tengamos una pieza de madera maciza en la zona media donde vamos a instalar el pomo cerradura o la cerradura que más nos guste, porque no funcionaría si tenemos hueca la puerta en esa área. Y también nos conviene colocar en las esquinas de nuestra puerta unos refuerzos que pueden ser hechos con la misma madera para asegurarnos de que nuestra puerta se mantenga en escuadra. Para la estructura del marco voy a utilizar listones de pino de 10 centímetros de ancho y de una pulgada de grosor. Si utilizas una puerta entamborada y tienes que cortarla, recuerda hacer este corte en la parte superior y tapa la parte hueca utilizando un listón de madera. Recuerda que es muy importante que sepas cuál es el medio de la puerta porque ahí hay una parte reforzada en la que luego vas a colocar la cerradura. Uniré todas las piezas utilizando tornillos inclinados. Primero voy a unir las dos piezas verticales al listón horizontal y luego uniré las guardas frontales que me ayudarán a unir todo el marco a la estructura de la pared. Para insertar más fácil los tornillos te sugiero inmovilizar las piezas de madera con la ayuda de unas prensas. Yo estoy utilizando tornillos de 6 por 1 y 1 cuarto de pulgada para hacer las uniones. Para un mejor agarre de las bisagras a futuro en el montaje de la puerta te sugiero reforzar los listones verticales de tu marco. A lo largo de las dos guardas verticales de mi marco voy a hacer varias perforaciones avellanadas para que el tornillo con el que haga la unión a la pared quede empotrado y pueda taparlo posteriormente utilizando alguna masilla o una mezcla de acerrín con pega. Ahora viene el paso más importante, el posicionamiento correcto de nuestro marco. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos para evitar errores cuando tengamos que insertar la puerta. Recuerda que esté bien nivelado a lo vertical y puedes hacer un chequeo en ambos lados antes de apretar todo con los tornillos que unirán firmemente toda esta estructura a la pared. Este video llega a ti gracias a mi acerrario de confianza aquí en Caracas, Venezuela distribuidora Ecoplaca 3000 donde encontrarás todos los materiales que necesitas para ser un carpintero experto. Además encontrarás todas las herramientas, productos, químicos, herrajes, todo lo que no te imaginas aquí en Manzanares Baruta. Recuerda que en la descripción te voy a dejar el enlace directo para que lo sigas también en Instagram donde los encuentras como arrobaecoplaca3000. Síguelos y descubre por qué son mi acerrario de confianza. Para ubicar la bisagra superior e inferior de la puerta te aconsejo marcar a 15 centímetros arriba y abajo en el borde de la misma. Recuerda que la clavija que une ambas partes de la bisagra debe ser colocada hacia arriba. Obviamente la bisagra del medio la colocarás a mitad de puerta. Tomando esto en cuenta marca con lápiz de grafito el contorno de las bisagras y la posición de los tornillos. Una vez hecho esto debes preperforar con una broca un poquitín más delgada que el tornillo que usarás para facilitar su entrada en la madera. Para hacer el rebaje en el que incetaremos la bisagra usaré una broca de corte recto de media pulga de diámetro sin rodamiento y ajustando la fresadora para entrar 2 a 3 milímetros de profundidad. Usar esta herramienta para hacer esta tarea me permite tener un perfecto control de la profundidad al hacer la remoción de material. El truco para lograr la perfección es ir lento para evitar movimientos bruscos que nos saquen del contorno que anteriormente dibujamos. Para lograr las esquinas en este rebaje puedes utilizar un formón para luego colocar las bisagras en el borde de la puerta. Si cuadran perfectamente procede a sujetar las bisagras con tornillos de pulgada y medio de lado. Los puedes colocar con tu destornillador manual sin ningún problema, pero si tienes un destornillador inalámbrico seguro que te agilizará muchísimo este trabajo. Recuerda que siempre vamos a dejar un espacio entre el borde superior de la puerta y el marco. Verifica siempre que la clavija eje de las bisagras la hayas colocado hacia arriba y el primer tornillo que vamos a sujetar siempre es el de arriba en la bisagra superior. Para evitar que la puerta al abrir y cerrar tropiece con el piso, puedes usar un listón de madera para elevar la puerta con respecto al suelo mientras haces esta tarea. Una vez que sujetes el primer tornillo al marco de la puerta, puedes quitar el listón con el que la elevaste, verificar la ubicación de las bisagras con respecto al marco e insertar todos los tornillos. Para terminar este trabajo, verifica la posición de los topes de cierre en el marco y comprueba el buen funcionamiento de la puerta al abrir y cerrar. Si te está gustando este video, la mejor manera de apoyar el canal y hacer que otras personas en YouTube conozcan de este canal y de este tema en particular de manera totalmente gratis, es dándole clic a Me Gusta. Además, recuerda que es muy bueno que te suscribas a este canal porque tengo más de 400 videos sobre temas de carpintería que seguro te van a gustar. Y por supuesto, si quieres ayudarnos a que este canal crezca y tengamos todavía más posibilidades de llegar a más personas, ahora puedes apoyarnos en el botoncito de súper gracias. Y si quieres adquirir una membresía aquí directamente en YouTube, puedes hacer clic en el botón de unirme y ahí vas a entender cuáles son todas las posibilidades con las que los suscriptores de este canal nos pueden ayudar a que crezcamos cada día más. Para instalar un pomo cerradura, primero debemos establecer la altura a la que lo colocaremos, haciendo una marca a 100 centímetros desde la parte inferior en el frente de la puerta. Trazaremos una línea a esa altura y la prolongaremos en el borde lateral de la puerta. En la línea de la cara frontal, marcaremos a 7 centímetros desde el borde y en el canto lateral de la puerta haremos la marca en la mitad del espesor de la misma. En esas marcas haremos las perforaciones para insertar la cerradura y para ser precisos al taladrar te sugiero hacer una pequeña guía ayudándote con un clavo. Usando una sierra de copa de 54 milímetros de diámetro, hacemos la perforación desde el frente. Removemos la pieza de madera y procedemos a perforar desde el lateral de la puerta con la broca de pala de una pulgada. Te aconsejo ser cuidadoso al hacer ambas perforaciones para que la alineación sea la correcta para instalar la cerradura. Insertamos el pestillo de la cerradura en la perforación lateral y procedemos a marcar tanto los tornillos que lo sujetarán como el rectángulo en el que haremos un vaciado para empotrar esta pieza en nuestra puerta. El vaciado lo podemos hacer utilizando un formón o con la ayuda de una fresadora. Lo importante es lograr que esta pieza quede a ras del borde de la puerta. La sujeción firme la puedes hacer con tornillos de 6 x 5 octavos de pulgada. Nuestra cerradura tiene unas piezas que permiten alinear el centro del pomo con el pestillo que insertamos desde el lateral. Recuerda estar atento a que el pomo de la parte externa es el que tiene la ranura para la llave y el que va por dentro es el que tiene el seguro que permite cerrar manualmente. El ensamblado final del pomo siempre se hace desde la parte interna de la puerta. Esto es una medida de seguridad para que no desarmen la cerradura desde afuera. En este caso simplemente debo alinear el pomo colocado afuera y sujetar con dos tornillos que unen todo con firmeza desde el pomo interno. Para esto te recomiendo usar un destornillador manual para tener mayor control al apretar los tornillos. Una vez instalado el pomo cerramos la puerta para trasladar al marco la altura a la que debe insertar el pestillo de la cerradura. Dibujaremos en el marco la placa de metal que ayuda al cierre de la puerta y haremos la perforación en la que ingresará el pestillo con la ayuda de una broca de pala de 5 octavos de pulgada y un formón. Te recuerdo que para el correcto funcionamiento de la puerta es importante que estén colocados los topes de cierre en el marco. La placa de metal que colocaremos en el marco tiene una cajita de plástico que evita que se vea cualquier imperfección en la perforación que hicimos en el marco lateral. La sujeción de estas piezas la podemos hacer con tornillos de 6 x 5 octavos de pulgada hasta sujetar firmemente la placa de metal al marco. Para finalizar sujetamos con firmeza los topes de cierre en nuestro marco y verificamos que la cerradura que instalamos permita un correcto abrir y cerrar de nuestra puerta. Gracias por acompañarme hasta el final de este video y ahora eres un experto colocando puertas de principio a fin. Recuerda que este es tu canal favorito, Carpintería Creativa Moderna. Yo soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela. Dale me gusta, comparte y déjame tu comentario en este video. Y por supuesto, si no lo has hecho ya, no olvides suscribirte al canal. Te voy a dejar un par de sugerencias para que aprendas más acerca de carpintería y bricolaje. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!